Para saludarme en especial a la Organización Nueva Era, muchas felicidades, que vengan un chingo de éxitos para todo el estado técnico de mi compadre Sonido Superchangos, gracias ingenieros, pura pinche, banda pesada Continuamos, avanzamos Inge, vámonos Rikis porque el tiempo vuela para iniciar el segundo set y finalizar Marco Reyes, Marco Reyes, éxtasis, éxtasis Agarre su pareja, no la suelte mi carnal Bicotula Saludos a las cámaras carnal, este es el cabrón que hace la música de Barrios Allá nos vemos, próximo 18 de agosto, Barranquilla, el sonido Mocambo, Fuego Antillano, Sosa y Marcos Éxtasis Gracias carnal, sonido la cosa carnal Allá nos vemos con mi carnal, Bicotula Marco Reyes Marco Reyes Hasta la próxima de la serie, tema nuevo, disco nuevo Marco Reyes Grábale perrón Extasis La combinación perfecta Tony Martínez, la cámara chambera Esta es la combinación perfecta Suelta, suelta los amores Suelta los amores Dale sabor, 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 El carnaval de Guadalanda, primero con Miguel Martínez Samurai, Con el sonido famoso El más famoso Ahora con Marcos En esta cabina Nace Tony Martínez En exclusiva Bonito Ecstasy Ecstasy Otra más A la larga lista de Marcos Ecstasy Ya venimos, ya llegamos Organización Inconfundibles Así nos llamamos Inconfundibles Inconfundibles de Nueva York Que acabamos de llegar Para el famoso Oso de Rudy Para García Emoji Latino Pequeño Jerry Ignacio Ignacio Gutiérrez Inconfundibles Picosita Chato Galvez Publicidades Star Venga pa' Inconfundibles Skipper Sonido Latipsi Los que faltaron Quizme y yo Ferchita La Ferchita Sonidera Para Javiercito Mix Ecstasy Hoy no más Dani Morales Carnal Dios te bendiga Organización Nueva Era Ecstasy Otra más Que nace en esta cabina Ecstasy En Astoria andamos Por las calles caminamos A plomazos los tumbamos todos los hijos de nadie Cachorros lechugas Para el pinchón Chapo Chamuco Para el cachorro Rata Roca Tío Colores Papi Papi de Papi Santana Guatepec Perros de Guerra Azul de Por Vida Ecstasy Hay que pinche calor Hay que pinche calor Marco Reyes El Carnaval Ecstasy En exclusiva Me la subes bien perro Tony Martínez La cámara chambera La cámara que si chambea Ecstasy Ecstasy Venos Para DJ Venos Dice la mera lechota Venga para la mera lechota Whiskey no perdona Malditos 52 PML Pitufos presentes Para el Roca Chapo Cali Rata Lechuga Junior Para el cachorro Giro Snoopy Todos los que faltaron Malditas 52 Esto lo dice el chamuco Pitufates Toma la perra vida Cincuenta y dos Ajá Impresionante Grábale bonito Chato si es Las tomas aéreas Marco Reyes Ecstasy Esta es La combinación Perfecta Mira nomás que chulada Para José Luis Miranda Ecstasy Atlixco Ecstasy Ajá Tema nuevo Disco nuevo Otra más a la larga lista Porque nace en esta cabina De Marcos Ecstasy Ecstasy Ajá 1,2,3,3,5,2 Barrio Pitufotes Hijos de nadie Wismillor Venga parte de Chugas Chapo, Gio, Colores, Cachorro, Gio Para el chamuco, Kiris, Montaña Erchi, Zabaco, Rudy, Paco, Roca Para Ivancito, Mamut Toda la gente de Santarita, Guatepec Rifando en Mafia Azul Bienvenidos al espectáculo Impresionante Impresionante El sonido twist ¡Ajá! Éxtasis Para Sonido Cali Atlixco de los Onis Video filmaciones Miranda Los Ángeles, Atlixco, Puebla, Siempre y para Siempre Impresión Marcos Éxtasis Inconfundibles Para la picosita Pamela Éxtasis Exclusiva Para mi sobrino ¡Oni! Impresión Esta es la combinación perfecta Para Virginia Sosa Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera ¡Ay, mamadita! Agoniza el tema, jóvenes Lluvias, tormentas y nevadas La patita nueva era anunciando su llegada Pura nueva era Imparable Morales, Johnny Zappi Para David Vázquez El centavito Kevin Lani Lani Lani, Sony, Spive Alvin Song Impactante rider Para el chamaco Henry Hernández Eric Sánchez Chico de amarillo Annalie Venga para el rock Memo Mix El sonido tsunami Éxtasis ¡Ajá! Éxtasis ¡Oy nomás! ¡Oy nomás! ¡Oy nomás! ¡Sabor! Impresión ¿Qué lo dicen? Ahora Benjamín Rojas Agoniza el tema, jóvenes Agoniza y se va ¡Se va! Éxtasis Esta es